La vez pasada charlaba con un joven que me decía que le llama la atención como Dios en la Biblia tiene una visión macro de todas las cosas. En las palabras proféticas, en los salmos o donde sea, usted se va a dar cuenta que siempre se habla a nivel macro. En los salmos dice y las naciones van a venir y tu poder tocará a todos los hombres de la tierra y habla de que los reyes y las naciones se postrarán delante de ti. Es una visión global de la humanidad. El Señor no es chiquitito sino que el Señor es gigantesco. Y yo quiero animarles hoy a que tengan un corazón abierto para darse cuenta que usted, junto con el de al lado y con los que estamos aquí, podemos generar una transformación a nivel macro. Muchas veces, esperando que el Señor nos ayude a pagar una cuenta o que sane el dolor de muelas de al lado, que a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos en nuestras manos la autoridad para bendecir el planeta entero. A veces decimos, bueno, vamos a orar por la ciudad porque hay problemas o vamos a orar por el país. Pero en este momento quien está afectado por lo que está pasando es la raza humana entera. Es la población mundial que está siendo afectada por esta tormenta, por este conflicto, por esta emergencia sanitaria que se está convirtiendo ahora en una emergencia económica, en una emergencia de familias. Y en un momento le dije, yo estoy medio cansado ya de todo esto, yo quiero saber qué vas a hacer, qué estás por hacer. Y el Señor me dijo, quiero que seas gente de fe y que esperes una intervención soberana mía en todo esto. Dejen de mirar a ver qué vacuna sale primero. Estén atentos a que yo estoy por mostrar mi gloria de una manera sorpresiva. Y la iglesia va a tener que ver esto, pero nosotros somos los que tenemos que tironearlo por nuestra fe. Tener la expectativa de decir, prepárense porque Dios está por mostrar su gloria y su majestad. El mundo sigue intentando probar que ellos pueden contra cualquier cosa. Y ahora un virus chiquitito así los pone en jaque. Pero nosotros vamos a pedirle al Señor, demuestra Dios mío quién eres. Como hizo Elías en el Monte Carmelo, demuestra, demuestra Señor lo que eres capaz de hacer. Así que, el Señor me mostró cómo es el proceso con el que Él trabaja cuando Dios va a usar a la iglesia para transformar una situación mundial complicada, o una situación nacional o una situación macro, cómo Dios usa a las personas de la iglesia. Y el tema es que el proceso para hacerlo es que Dios primero lo bendice a usted y después desde usted se bendice la nación. Así que, lo animo a estar preparado. ¿Estaría dispuesto a que Dios lo use para hacer algo fuerte en esto? La historia de Elías frente a los profetas en el Monte Carmelo marca un procedimiento de Dios que yo creo que Dios lo va a querer aplicar con nosotros en este tiempo. Así que le animo a que usted capture ese detalle y lo ponga en marcha. La situación de Israel en el tiempo del primer libro de Reyes, donde se cuenta esta historia de Elías con los profetas, la situación de la nación era una situación complicada en serio. Se estaban hundiendo económicamente porque por tres años y medio no caía una gota de agua en una zona que es eminentemente desértica, pasar años sin lluvia, años sin lluvia estaba trayendo una destrucción total. La gente ya estaba muriendo de hambre, pero literalmente la gente por inanición se quedaba en el camino y no podía seguir. La situación era fea, no solo por lo que se veía en la naturaleza, sino que a nivel de autoridades estaban destruidos, estaban mal porque los estaba gobernando un rey sin carácter que era Acab, manejado por su esposa que encima era bruja. Y se había metido la brujería en el palacio del rey de Israel. La Biblia cuenta en este primer libro de Reyes, en el capítulo 18, dice en el versículo 19 cuando está describiendo, en un momento en que Elías le dice al rey, anda y hace esto, tráeme la gente que voy a mostrar algo. Pero yo quiero destacar algo en particular, dice ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Junto, quiero toda la gente y que vengan junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera a quienes Jezabel mantiene. O sea que el palacio real mantenía la brujería, tenían 450 profetas del ídolo Baal y 400 profetas de Acera. Y ellos, dice en otra versión, comían a la mesa de Jezabel un banquete para mil personas todos los días, eran todos brujos. Esa condición trajo una atmósfera espiritual terrible. Por eso los juicios, por eso estaban muriendo de hambre, por eso no había paz en Israel. Y por eso la fe de la gente había desaparecido, porque habían creado una atmósfera que no permitía que lo espiritual se desarrolle. Por eso cuando Elías va a hablarle al pueblo, le dice, dejen de dar vueltas y decidan quién es Dios. Pero con semejante atmósfera gobernada por la brujería, en maldición económica, en maldición en general. Esa es la atmósfera del diablo. Está tratando de operar en todo el planeta y en todas las naciones. Pero ¿sabe qué? Dios va a traer transformación, como la trajo aquí. Y Dios siguió un proceso para eso. Primero bendice a su gente y su gente bendice a su nación. Y yo creo que en cada lugar van a empezar a producirse cambios así. Lo cree, lo quiere, así que no importa si la situación, hay países que están mejor o peor, pero hemos visto países donde la brujería está reinando, donde el palacio de gobierno de una nación está cargado de símbolos esotéricos y los brujos entran y salen como quieren. En uno de los países que visitaron nuestros pastores, sobre un palacio de gobierno que se sabe abiertamente que tienen brujería, es un país comunista, hay cuervos que están dando vueltas sobre el edificio de gobierno como una señal muy obvia de que algo pasa. No importa cuál sea la situación de cada nación, de lo que sea, pero Dios se está preparando. Hay ruidos, sordos ruidos oírse dejan tras los muros, decía, dice la marcha de San Lorenzo. Hay movimientos en los cielos, Dios se está preparando para mostrar su gloria sobre la tierra. La humanidad está desesperada diciendo, nosotros podemos salir. Están buscando las vacunas, están haciendo hasta algunas, los médicos dicen hasta algunas, están cometiendo algunas... ¡Ah! Que me falta esa palabra. Ya sé que a usted se le ocurrió, pero por el barbijo no me la puede decir. Pero se están sucediendo algunas cosas que se salen de lo aceptable, de lo normal. Imprudencias, esa era la palabra. Están cometiendo imprudencias y van a probar la vacuna antes de probarla acá y la van a sacar a la gente y están... La humanidad quiere decir, podemos, contra el virus podemos, tranquilos, ya vamos a hacer algo. Y están pasando los meses, estamos por consumir un año casi completo y no pueden lograr nada. Sale un tratamiento, dicen, con este sí paramos y después salen y dicen, no, no sirve, vamos a usar otro y están dando vueltas. Y probaban que la hidrocloroquina, que el dióxido de cloro, que si se le da una acitromicina con no sé qué, va a salir adelante. Y estaban diciendo de todo y después algunos la sostienen, otros están... En una palabra, la humanidad sigue totalmente desconcertada. ¿Saben una cosa? El que se va a parar y va a mostrar su gloria es el que se está preparando para hacerlo. Dios está por mostrarle a la humanidad y decirles, dense cuenta, ustedes no son dioses, ustedes necesitan el cielo y Dios está por mostrar quién es Él. Así que, después de esa palabra, esta historia nos va a mostrar cómo quiere operar Dios con nosotros. Entonces, Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo, 850 profetas. Elías se paró frente a ellos. ¿Saben? El planteo es muy fuerte. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente mantenía absoluto silencio. Nadie se jugaba. No había certeza, no había posición, no había actitud. La atmósfera de incredulidad se generaba por la brujería que reinaba en toda la nación. El poder la habían tomado los demonios y todo lugar donde está operado por demonios viene la inmoralidad, viene la miseria, viene la destrucción. Y por supuesto, no hay atmósfera de fe tratando de cegar a las personas. Así que Él está diciendo, ¿hasta cuándo? Elías se paró con mucha valentía y dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda. Pero Baal tiene 450 profetas. Traigan ahora dos toros, uno para ustedes, uno para mí, elijan el que quieran, yo les voy adelantando los textos acá. Preparen todo, traigan leña, lo único, no pongan fuego, porque si no sería todo humano. Lo religioso es todo, lo hacemos nosotros, tal fuego lo ponemos nosotros. Dijo, no, 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 tiene que venir una respuesta del Dios. Ustedes tienen que ver que Dios se involucra en esto. Y después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Así que Elías dijo a los profetas empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros y empezaron, prepararon los toros, los pusieron sobre el altar y gritaban, oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Se ponían a bailar, rengueaban alrededor del altar que habían hecho, no entiendo para qué hacían, pero queda como más fuerte, así estaba el altar y decían, oh Señor, te pido que hagas algo. Dice, rengueaban alrededor del altar que habían hecho cerca del mediodía, o sea, horas, Elías comenzó a burlarse, deberían gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un Dios, pero tal vez está soñando despierto o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje, no, debe estar dormido, necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. ¿Se imagina el cuadro? La brujería tratando de encontrarle solución a la crisis nacional. Gritaron disparates toda la tarde. O sea, que ya pasó la mañana, el mediodía, y ya era la tarde. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Estaba por entrar el sol, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces, Elías llamó a la gente, le dijo, vengan acá. Qué lindo. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios está por obrar, hay que generar expectativa. Yo le animo, Iglesia, que usted le empiece a decir a toda esa gente que está desesperada, vengan acá, dejen de estar mirando tanto noticiero a ver quién saca la primera vacuna o dónde sale. ¿Por qué no miran hacia este lado? ¿Por qué no se preparan a mirar al cielo? Qué bueno decirle a la gente, por favor, no siga la corriente así. ¿Qué le parece si prueba de poner su fe en el Señor a ver lo que Dios va a hacer? Vengan acá, les dijo Elías. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras Él reparaba el altar. No había cambiado la atmósfera de incredulidad, pero ya había interés, se despertaba interés. Para cambiar la atmósfera de nuestro país, necesitamos despertarle interés a la gente, decirle prepárense a ver lo que Dios va a hacer. A Dios no le gusta hacer las cosas sin testigos, Él va a mostrar su majestad y sería muy bueno que seamos muchos los que estamos mirando y que los inconversos tengan algo para ver del Señor. Así que todos se juntaron alrededor mientras Él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Aquí comienza la acción de Dios para la transformación. El primer paso, Dios no hizo, Elías no se puso a cantar la danza de la lluvia a ver si venía la lluvia por tres años y medio de sequía, sino que sus ojos se enfocaron en el altar de Dios. Cuando alguien mira el altar de Dios significa que está poniendo la mira en las cosas de arriba. Cuando alguien se enfoca en el altar de Dios está buscando el reino de Dios más que su propia solución. Como diciendo el mensaje a la nación cuando todos estaban ahí diciendo a ver que ahí viene la solución. Él dijo lo primero es lo primero Dios en primer lugar y Él comenzó a edificar el altar que estaba derrumbado. El primer paso para que Dios muestre su gloria y la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová el primer paso es que la iglesia restaure el altar personal. Cada hijo o hija de Dios debe prepararse y restaurar su altar personal. ¿Por qué? Porque esta situación estuvo afectando golpeó fuerte la fe de las personas vinieron ríos soplaron vientos y algunas casas se derrumbaron. ¿Conoce alguno que se le derrumbó la fe en esta cuarentena? ¿Sí? ¿Conoce alguno por ahí o no? ¿Supo de alguien aunque sea que se le derrumbó? Bien. Me encanta que no se llenó de manos porque la fe de muchos estaba prendida. Mirá que hemos estado trabajando a mí me impresionó cómo el Señor nos habló tanto en la mitad del 2019 acerca de que debíamos estar apoyados en nuestra fe y de la solidez y cómo enfrentar situaciones difíciles. Pero la fe de otros algunos no se derrumbaron algunos quedaron como adormecidos. Usted los ve sentados no se fueron de la fe no se fueron de la iglesia pero su posición fue bueno Señor acá estoy hasta que pase esto ¿y cómo andás orando ahí? Sí, por ahí oro pero ¿y vos vivas al tabernáculo todos los días a la madrugada? No, ahora también lo prendo al tabernáculo ¿y qué tal? Y cuando me quedo despierto oro pero a veces me quedo medio lo pongo y me pongo a hacer mis cosas perdieron fuerzas pero hay otro grupo que empezó a prenderse con Dios diciendo Señor estoy descubriendo que lo único sólido que yo tenía de lo cual abrazarme era anclar mi alma al trono de la gracia era anclar mi alma a tus promesas a tu verdad hay gente que se dio cuenta que cuando todo se sacude el sentirse sostenido es lo mejor que le puede pasar la gente que se le movió el piso descubrió que la tierra firme no eran sus millones ni era su poderío militar ni era su salud impecable ni su filosofía ni sus bibliotecas llenas el mundo se está dando cuenta que la única tierra firme es pisar la roca sólida que es Jesucristo y muchos empezaron a encender en su fe y si usted está hoy acá desafiando muchas cosas cuando se vio que tenía que sacar turno para venir a la iglesia y avisar al gobierno que venimos a un culto eso parecía que podía pasar dentro de 20 años no, no, no ya en nuestra realidad de hoy cotidiana sabe una cosa si usted está hoy aquí es porque usted estuvo manteniendo un fuego y yo lo bendigo por ese fuego que hay en usted prepárese porque Dios lo quiere llevar a una estatura mayor de su fuego personal Dios va a soltar un avivamiento Dios va a mostrar su gloria a las naciones pero primero Él se la quiere mostrar a usted para que usted refleje y Dios no puede mostrar su gloria en la rutina en la tibieza o en la mediocridad así que hay un llamado del cielo a restaurar nuestro altar a hacer un cambio de agenda sólido voy a empezar a orar en este horario voy a buscarte de esta manera voy a dar vuelta a mis prioridades el Señor permitió que muchos nos demos cuenta que necesitamos más tiempo con la familia más tiempo con la Biblia más tiempo para descubrir las cosas lindas de la casa de la familia pero el tema es este acomode sus tiempos disfrute de su familia reacomode las prioridades como Dios le mandó a hacer pero pongamos al Señor primero y pongámonos en esta semana a edificar nuestro propio altar y decirle Señor si algo va a pasar con esta cuarentena es que yo quiero ver tu gloria Señor no tengo que quedarme sentado a ver cuando aparece una vacuna este es el tiempo en que antes que termine todo esto me vas a mostrar tu gloria yo quiero verla la voy a ver en mi vida en mi casa en mis cosas y en todo lo que me rodea mil veces he predicado sobre encendernos pero nunca tan en serio como ahora porque estamos en un sacudimiento tan fuerte que solamente los que se abrazan a la roca son los que van a sobrevivir un saludo y y Gracias.